Almirón DT de Colo Colo. Se fue Jorge Almirón a dirigir a Chile después de lo que ha sido su paso por Boca, después de jugar la final con el Seneise, será entrenador de Colo Colo. Tengo entendido que pretende jugadores de Boca, Jorge Almirón. Javier Saralegui y Anselmino. ¿A dónde se fue? Al Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Al Cacique. ¿Al Colo Colo se fue? Sí. ¿Cómo de estar en una final de Copa Libertadores, de estar a nada, de tener la gloria, de dirigirse a Lorenzo, de dirigir Independiente, de estar en dos finales de Copa Libertadores, se va a Colo Colo. ¿Pero no es el equipo más grande de Chile? ¿Qué va a ser el equipo más grande de Chile? Del 91 no gana una Libertadores, Jero. El único chileno que ganó una Copa Libertadores. Pero deja. Tres títulos internacionales. No existe. Derrumbó su carrera. Colo Colo es top 10 equipos del continente. No. No lo conoce nadie. ¿No lo conoce nadie? No lo conoce nadie al Colo Colo. Pará que está lleno de chilenos. Pará, eh. No van a venir a buscar. Es todo el AU. Chile es la U, papá. ¿Chile es la U? Chile es la U. Es una bomba lo que está tirando. ¿Cómo que Chile es la U? Chile es la U. No existe. No tiene adversario. No existe Colo Colo. No van a venir a putear los chilenos. Más allá de si existe un Colo Colo, lo que hay que pensar es cómo Almirón, en vez de jerarquizarse por haber sido subcampeón de América, se termina devaluando. Porque pasar de la Liga Argentina a la Liga Chilena. La U también y la Colo Colo es de buena devaluación. Y pasar de ser el técnico de Boca, ser el técnico de Colo Colo es devaluarse. Pasar de la Liga Argentina a la Liga Chilena es devaluarse. Colo Colo es un equipo grande que se comporta como un equipo chico. ¿Qué equipo es este que me ponen acá? ¿Cuándo fue la última vez que vieron competir un equipo de Chile? No, no, no. ¿Qué fue la U de San Paoli? Sí. Que salió campeón de la San Paoli. Mirá, dijiste la U. ¿Cuándo viste competir a Colo Colo? No, no, por eso, por eso. ¿Pero qué tenés contra el Colo Colo? ¿Cuándo viste competir a Colo Colo? Perdón, ¿qué equipo es este que me está comentando Bruno Rodríguez? Dice, ¿cómo decayó Coro Coro? ¿Quién es el Coro Coro? Es Colo Colo. ¿Cómo el Colo Colo es Coro Coro? No entiendes. Es Coro Coro. ¿Corre en todos lados? Claro. ¿Cómo? Pará, muchachos, paren un poco. ¿Cómo que corre en todos lados el Colo Colo? Mirá que va a venir la banda del Colo. Bueno, le dicen así. Se tiene que hacer cargo de su apodo. Decía algo, nos vamos a pelear con todo el chino. ¿Quién quiere comprar televisión también, por ahí? Dale, chaleco. No, mucho por decir que es eso. Pero no nos vamos a pelear con los chilenos, muchachos. Nos gustaría que igual profundices. ¿Por qué Coro Coro? Coro Coro, no entendí. Hay una foto que lo hacen saber a los hinchas de Colo Colo. Que le dicen cacique. Colo Colo es un equipo muy grande. Oh, gigante. Mirá, Colo Colo tiene una Copa Libertadores. Sí. Ganó la Recopa y la Supercopa. Tres Internacionales, igual que Racing y San Lorenzo. Está como defensa y justicia, más o menos, a cada uno. También, pero lo que te jerarquiza, ¿a dónde termina yendo? O sea, la Liga Chilena realmente no es competitiva. No, para nada. Omar, no es como ir a dirigir hoy a Uruguay. Desapareció del mapa, muchachos. Desapareció del mapa. Es muy fuerte que a un equipo chileno le digas que desapareció del mapa, Lucas. Sí. Porque no entendemos si estás hablando con doble sentido o no. Claro. Después dicen que somos discriminadores y todo eso. ¿Podemos aclarar que estás hablando en términos deportivos? Sí, claro, en términos futboleros. Ah, no, no voy a permitir. Porque no estaba bueno que digas que la marea se llevó a Colo Colo. No voy a permitir lo que están diciendo afuera. ¿Qué cosa? No, por eso te digo. No, 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 por eso te digo. Que le gustó tanto el pasizo que se... No, no, no puede ser eso, Jero. Están diciendo. Ah, basta, muchacho. Le gustó tanto el pasizo que se fue a Chile. No, no. Eh, muchacho, no, eh. No. No, 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 no. Son amigos, eh. ¿Para por qué arrancamos peleándonos con Colo Colo? No entendí. ¿Vos tenés un problema con Colo Colo? No, me llama la atención que un tipo que estuvo en la final de la Copa Libertadores de América con un equipo que jugaba más o menos, que se notaba la mano de Almirón de golpe, se vaya a Colo Colo. Se fue a Colo Colo. O sea, de Almirón no vamos a saber nada, los próximos, ¿cuántos fuimos? ¿2, 3 años? Desapareció el mapa, insisto. Quiero decirte una cosa, yo soy hincha del Colo Colo y voy a seguir toda la campaña de Colo Colo mientras Almirón sea el entrenador. Y te voy a ir contando partido a partido qué es lo que va pasando con el equipo de Almirón. Y probablemente no termine su ciclo, como hizo en casi todos los equipos donde estuvo. ¿Ustedes lo recuerdan a Almirón yéndole bien en la mayoría de los equipos? Yo me acuerdo. Que tuvo un paso aceptable por defensa y justicia. Le fue bien los primeros seis meses independiente, lo echaron en los seis meses siguientes. Después de Anús. Después de Almirón es un entrenador que... Igual, de todas formas, para poner información acá sobre la mesa... Hay que ver con el Colo Colo cuando se empieza a notar la mano de Almirón. Ah, sí. No, por eso te digo, es un entrenador que se forjó más... Tremenda mano, ¿no? En Boca jugaron bárbaros sus equipos. Bárbaros. Llegaron a la final de la Copa Libertadores. ¿Te acordás cómo llegaron a la final de la Copa Libertadores? Tirando la pelotita para atrás, atrás, adelante. Haciendo figura a su arquero, que era Chiquito Romero. No le hacían goles porque tenía un arquerazo. ¿Y cómo le fue a River? No, perdió, quedó eliminado. Ah, bueno. Con Demichelli, con Van Basten, dirigiendo a River. Y lo hicimos, fue un fracaso trepitoso. Por eso. Y bueno, pero... El tema que no haga negociados, como hizo San Lorenzo, ¿no? Con su amigo Bradernic. Es que ahora parece que lo representa otro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, el que gestionó todo es otro representante, con el Colo Colo. No Corro Corro, con el Colo Colo. Y llegó a un acuerdo de ser uno de los mejores pagos de Sudamérica. Coincide, Buffi. Técnico mejores pagos de Sudamérica. El usuario Buffi que dice, ¿por qué no decís que fue un cagón? Fue un cagón. Sí, fue un cagón. No estoy diciendo que no. Es un mal técnico. Pero, Pocah llegó a la final de la Copa Libertadores, el año pasado. Por Chiquito Romero. ¿Llegó? A eso voy. El arquero era nada más figura que el técnico. Dame a mí llegar a la final de la Copa Libertadores para jugar como el culo. Le pego un baño. Ahora que Costas se cuelgue del travesaño y que Racing juegue la final... No, pero... De la Copa Sudamericana, ni siquiera de la Copa Libertadores. Dame a jugar la final siempre. El tema es lo que se generó alrededor de Almirón. Se generó alrededor de Almirón como si fuese un técnico de jerarquía. ¡Gracias!